En la torre, mis hijos ya hicieron la carta a Santa y quieren conocer el lugar donde se fabrican los juguetes. Y de eso se trata el video del día de hoy. Como ustedes saben, todos los años en esta época me gusta llevar a mis hijos al teatro, pero en esta ocasión no podemos ir. Por eso les traigo aquí dos opciones para que puedan ir con sus hijos a conocer el lugar donde Santa Claus hace sus juguetes. Pero antes quiero invitarlas a que vayan a suscribirse a mi canal, me den like, me dejen un comentario y me sigan en todas mis redes sociales. La primera recomendación es, como ustedes saben, a nosotros nos encanta ir todos los años a ver la Villa de Santa Claus. Es un show espectacular, pero obviamente en este año no la podemos ir en vivo, pero tienen una opción increíble que la podemos ver en streaming. ¿Qué quiere decir? Pues verla en casa, en tu tele, en familia. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página laviasantaclaus.com, compran sus boletos y listo, pueden disfrutar de este show. Nosotros ya tenemos nuestros boletos, que es este próximo domingo 20 de diciembre, la vamos a disfrutar aquí en casa y vamos a cantar. Risas, amor, música y juguetes, es la canción de la Navidad. Risas, amor, música y juguetes, es la canción de la Navidad. Pues nos vamos a conocer la fábrica de juguetes. Vamos a ver con sus chamatas. ¿A dónde vamos, Rex? ¡Al show de Santa! ¿En dónde? En... Pues en el coche, ¿verdad? Porque ahorita no podemos salir. Bueno, sentados, cinturones. Yo ya tengo. Eso. ¿Traemos cubrebocas? Eh... no. Yo sí. Ahí. Eso. Aquí está el mío. ¿Caretas? Sí. Sí. Eso. Pues vamos a la sorpresa navideña, ¿verdad, niños? Sí. No los oigo. ¡Sí! Eso. Y ya viene aquí y me invito. Miren quién está por ahí. Es que nos pusimos de acuerdo, unos amigos íbamos como en caravana, están adelante y están atrás en otra camioneta. Y ahí vamos. ¡Ahí vamos! Son mis amigas. Sí, tus amigas, Rex. No hemos llegado al show y ya cayó uno. Miren, Rex. Ya llegamos. ¡Ya llegamos! ¡Vamos a la cola! Vamos a ponernos ahorita cubrebocas porque vamos a ver cómo están haciendo todas las medidas de seguridad. Miren, ahí estamos, ahí estamos. Oigan, estamos aquí en la cola para entrar a la fábrica de Santa en el coche. Y como venimos con amigos en caravana, se subieron acá Regis. Y Fede anda por acá. Fede, asómense. Diles hola. Hola. Fede. Que se me nos va allá. Mientras, entonces, por el... ¿Cómo se llama? El quemacocos. Están platicando los amigos. Mientras que entramos al show, ya cuando entremos, pues nos quedamos aquí adentro. Porque es el lugar cerrado. A ver, ya vamos a entrar. Y aquí empieza la magia. Miren, entrada del polo norte. Miren. Uh, gracias. Oigan, ya estamos a nada de entrar. Y nos piden obligatorio el cubrebocas. Sí. Ya todos traemos. Y Diego ya se despertó. Sí. Guapo. Diego ya se despertó. Hola. Dile hola. Todos con cubrebocas. Bueno, Fede, ya, mi amor. Ya. Ya vamos a entrar. Tenemos que dejar de comer. Ok. Uh. Miren el tren. Qué emociona. Acá al lado. Uy. Nos van a pasar listas. ¿Quién fue el tren que mejor se portó este año? Uy. Ahora yo tengo otra pregunta más importante. ¿Quién fue el tren que mejor se portó este año? Escúchala. ¿Listos? Guau. Miren, está nevando. Está nevando. Está nevando. Está nevando, Diego. Órale. Está nevando, Diego. Está nevando. Encárgata de que todo esté aquí siempre funcionando. Esta es la cocina de los sueños que ya estamos preparando. Uno, dos, tres. Y empieza otra vez. Todo lo que hacemos debe estar de diez. Todos los juguetes terminan para esta Navidad. Oigan, llegamos a la segunda parte. Fede, ¿y qué es? El laboratorio. El laboratorio mágico, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué experimentos mágicos hacen. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a明udación! ¡Laxo! ¡Papá! ¡Vamos! No, díganme eso. No, díganme eso. ¡Bravo! ¡Órale, vamos a otra puerta! ¿Te está gustando, mi amor? ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Sí, mi amor. Y sigamos con un fuerte aplauso a Santa Claus. ¡Ahí está Santa! ¡Ahí viene! ¡Guau! Tenemos la conciencia de que las personas buenas de este mundo podemos hoy estar aquí, todos reunidos, viviendo la magia y la alegría de estas fiestas. ¡Gracias por cuidarse y por cuidar de nosotros! ¿Te gustó mi Rex? ¡Sí! ¿Te gustó muchísimo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¿A ti, Diego? ¡Sí! ¿Te gustó? No me gusta la luz. ¿No te gusta la luz? Fue una experiencia, de verdad, increíble. Nueva para mis hijos, nueva para mí, nueva para mi marido. Es algo nuevo, pero muy, muy divertido. Una de las cosas que nosotros hicimos es no bajar las ventanas en todo el trayecto. Que la experiencia dura una hora y media. Desde que llegas hasta que sales, una hora y media. Vale mucho la pena, creo que en esta época tenemos que consentir a nuestros niños y que no pierdan este espíritu navideño. Y otra de las cosas que tiene este show es que puedes tomar tu foto con Santa sin exponerte a ti ni a tus hijos. Así que vale mucho la pena. ¿Y ustedes Torremoms? ¿Qué tradición navideña en familia tienen? ¡Cuéntenme! Y recuerden que los lunes tengo Torre Tío en el blog y los miércoles tengo Torre Consejo en Facebook. Y esto fue Mamá en la Torre. ¡Hacer todas mis tareas! ¡Portarme bien y respetar a mis mayores! ¡Y jamás dejar que acabe la Navidad! ¿Qué prometiste? ¡Fuerte! ¡Que no se vamos a portar bien! ¡Eso! ¡Pueden bien! ¡Ay, tú sabe cómo? ¡Pueden que nos vamos a portar bien! ¡Eso! Oigan, acabamos de hacer una promesa aquí con Santa de que nos vamos a portar todos muy bien. Regina, Federico y Diego prometieron portarse bien, entrar a todas sus clases, obedecer a sus papás y espero que lo cumplan. Jesucristo? ¡Venez, Mann! A la Vincent, tu te gusta nuestro谷. ¡Santa, mi amor! ¡Venez, Kurd! ¡Ya, no! ¿Quieres venir otra vez? ¿Sí? Sí, mi amor